Diablo, qué vergüenza están pasando los dominicanos en Europa, se están matando como perro y gato ¿Acaso no los viste venir? Que yo soy número uno, que yo canto más que tú, que tú tienes que usar protector, que yo soy el que cierro los conciertos Escuchen estas declaraciones y digan ustedes cuál es el artista que en verdad controla Europa Escuchen el fronteo del alfa el jefe, cuando subo a tarima la euforia es más grande que el partido entre el Barca y el Real Madrid Le he dado más galletas a ustedes que Doña Florinda a Don Ramón Chusma, chusma, prrr Ay, santísimo, escuchen alérico en la casa que no se quedó callado Con el protector solar en la mano, es que la calle bota fuego, fuego Esto fue directamente para Alfa, respondiéndole ya que Alfa dijo que esos artistas que van a la una de la tarde a cantar Que usen protector solar, porque él es quien cierra los grandes eventos en Europa Donde Chimbala dice lo siguiente No lo estoy sintiendo, mucha gente en los conciertos, mucho flash, pero los temas no se lo saben Sí, qué tremendo fundazo, Roche también montó pila Actual mundazo, porque Roche también dice que está controlando en Europa o en España Vamos a analizar en verdad cuál de todos ellos está rompiendo, escuchen esto El Alfa pone a la gente a brincar, el Alfa pone a la gente a gozar Señores, el pequeñito la aplica feo, el pequeñito lo apoyan de verdad en España Sigan viendo Dios mío, increíble, este tema tiene aproximadamente como 5 o 6 años que se pegó Y miren cómo apoyan a Lírico en la casa, allí en España Escuchen al alcalde El público es quien decide en verdad, quién es el que está controlando en España Roche, el Alfa, Lírico en la casa o Chimbala Dejen su comentario, pero en verdad lo que queremos es amor y paz Entre los artistas dominicanos que se vean mejor abrazándose allí en Europa O fuera del país, que nos representen con una vibra, con una armonía más positiva Porque en verdad, si ustedes ven los Boris, los Boris van, hacen sus eventos juntos Se dan cariño, se dan amor, se dan respeto Por aquí, como perro y gato Guay mi madre, no guay si maná Nos vemos en el próximo video Comenten quién es el que está controlando de verdad En Europa, en España ¿Qué Europa tú me estás hablando?